Buenas chicos que tal como estáis tenemos nuevo video de Warzone Mobile y es que en el día de hoy vamos a ver lo que se puede venir en la próxima actualización grande de Warzone Mobile porque bueno como ya sabéis hace unos días ha salido Modern Warfare 3 y a Warzone Mobile pues van a llegar evidentemente todas las armas, todos los camuflajes de completista, las nuevas mecánicas, etc. Los desarrolladores de Code Mobile han dicho que se viene nueva actualización grande y será para meter todo lo de Modern Warfare 3. Lo primero seguro que van a ser las nuevas armas para el tema del progreso compartido que en Modern Warfare 3 pues también lo va a haber al igual que lo hubo con Modern Warfare 2. Eso sí no dicen la fecha de cuando será esta mega actualización pero no creo que tarden mucho porque ya Modern Warfare 3 ha salido hace unos días. La otra opción es que aprovechen la temporada 1 de Warzone Mobile, Warzone y Modern Warfare 3 que es a principios de diciembre para meter todas esas cosas de Modern Warfare 3 en Warzone Mobile. Pero no creo porque ahí pues ya meterán todo el contenido de la temporada. Así que lo normal es que la actualización para meter todas las cosas de Modern Warfare 3 en Warzone Mobile llegue este mismo mes. ¿Y qué podemos esperar de Modern Warfare 3 que llegue a Warzone Mobile en esta siguiente actualización? Pues bueno, todos los camuflajes nuevos y por supuesto también los de completista con el oro, platino, interestelar, etc. Van a llegar en esta próxima actualización. Eso seguro porque es una de las claves del progreso compartido, los camuflajes. Otra cosa que llegará 100% van a ser las nuevas armas que se van a unir a las de Modern Warfare 2. Así que en total tendremos más de 114 armas contando las de Modern Warfare 2 y las nuevas de Modern Warfare 3. Esto ahora de inicio porque como sabéis en cada temporada pues van metiendo 2 o 3 armas nuevas. Y ya os dije lo que pensaba acerca de esto, de tener tantas armas. Yo me baso en la experiencia de lo que hemos tenido y lo que está pasando ahora mismo en Cold Mobile. No soy partidaria de que en Warzone Mobile hayan tantas armas y de que esto vaya a ser la tónica habitual. Es decir, cada nuevo Call of Duty anual va a traer nuevas armas, como veis más de 40-50 armas de inicio y todas esas de golpe las van a meter en Warzone Mobile en los próximos años. Pues bueno, como digo, lo que hemos visto en Cold Mobile es que esto no ha terminado de funcionar. Todo el tema de que haya tantas armas porque al final ocupan mucho almacenamiento para luego usar unas cuantas solamente. Pero bueno, es uno de los puntos negativos de tener ese progreso compartido con PC y consolas. Que por ejemplo, pues hay muchas armas sin ni siquiera salir el juego globalmente. Y que las temporadas también pues duran demasiado porque cada una dura pues 2 o 3 meses. Y para un juego móvil que estamos acostumbrados a un mes, pues claro, se hace demasiado pesado. Aunque esto como digo, pues al no salir el juego globalmente, aún no podemos dar una opinión en firme en torno al tema de las temporadas. Aún así, confío que los propios desarrolladores pues ya hayan pensado en esto. Y que metan mucho contenido entre temporadas para que la gente pues no se aburra. Y en el tema de las armas no nos tenemos que olvidar de las nuevas cosas que tendremos en el armero. La primera que podemos decir cuál es el objetivo de la clase. Y nos dirá los accesorios para mejorar esto. Por ejemplo, si es movilidad pues nos aparecen los accesorios que mejoran la movilidad. Y la otra cosa es que podremos ver numéricamente las estadísticas y lo que cambia al equipar un accesorio o no. Creo que esto también lo van a meter en esa próxima actualización. Porque también es importante para el progreso compartido porque al final es hacerte clases. En cuanto a las nuevas mecánicas vamos a ver qué movimientos nuevos añaden al Modern Warfare 3. Una que creo que sí o sí va a estar. Es el tema de la cancelación de la recarga. Después hay una mecánica nueva del Modern Warfare 3 que es como que dispara como de cadera girando el arma. Creo que esa también la van a meter. El Slight Cancel vamos a ver qué hacen al final porque en la beta de Modern Warfare 3 estaba completamente el Slight Cancel de toda la vida. Pero es que ahora en el juego final que lo han sacado no está. Dicen que es un bug y que lo tienen que arreglar. Pero seguramente aunque lo arreglen dicen que va a haber cierta modificación. Así que no va a ser el Slight Cancel de toda la vida del Modern Warfare 2019. Y todas estas nuevas mecánicas sí puede que vengan en la próxima actualización grande junto a las nuevas armas y los camuflajes. Las ventajas que este año son guantes, botas, básicamente prendas de ropa. Pero que al final en la práctica es lo mismo. Es poco probable que los tengamos en esta actualización todas de inicio ni de coña. Básicamente porque hacen como con las rachas. Van metiendo, si eso, una cada temporada. Van ahí rellenando con más ventajas y tal. Pero meterlas todas no creo que lo vayan a hacer. Y menos ahora que están optimizando el juego y ni siquiera pues ha salido globalmente. Lo mismo pasa con los nuevos mapas. Que este año van a ser una delicia con los mapas del Modern Warfare 2 original. Pero obviamente tampoco van a llegar de golpe. Son muchísimos al fin y al cabo. Y van a hacer pues lo que están haciendo ahora, ¿no? Cada ciertas temporadas, cada cierto tiempo van metiendo un nuevo mapa. Porque el modo multijugador de Warzone Mobile creo que va a dar muchísima vida al juego. Porque es muy divertido, es mejor que el de COD Mobile. Los mapas tienen pinta de que van a ser muy buenos. Así que en este sentido, este modo multijugador que va a ser la leche. En la optimización parece que últimamente están habiendo mejoras en Android. Y sobre todo se nota que lo están puliendo cada vez más. Porque últimamente hay muchos parches dedicados directamente a Android. Es decir, sacan las optimizaciones para Android y no para iOS. Es obvio también, ¿no? Porque en Android es donde hay más problemas. En iOS hay algún bug que otro, pero la situación no es la de Android evidentemente. En cuanto a las nuevas regiones, estamos a finales de año casi. Y dejaron caer que podrían meter nuevas regiones antes de finalizar 2023. Así que a ver si en alguna actualización lo meten ahí de sorpresa nuevas regiones. Aún así, como ya sabéis, en algunas regiones ya hace un tiempo que deja buscar partidas sin la VPN activada. Y además con un buen pin. Así que esto lo que significa es que solo falta que lo activen en Play Store y Apple Store para descargar el juego. Y nada chicos, por aquí todas las noticias. Espero que os haya molado y nos vemos en la próxima. Adiós.